Hoy somos Insight, todos. Bueno, vamos a ver ahora manejo en cuestión de la escena del crimen. A los que hablan el toque. Y escrito es bueno, y bueno. Bueno, vamos a ver un curso de... Este video que vamos a ver ahora es un curso que edita la Policía de Canadá para hacer los cursos de manejo en cuestión de la escena del crimen. Que pronto lo vamos a hacer nosotros. Y el año que viene posiblemente lo empezamos a hacer acá también. Vamos a ver. Porque tenemos que detectar un poquitito los errores y ver la forma correcta de cómo se debe trabajar. ¿Me escuchan bien? ¿Todos? Bueno, vamos a ver un poquitito. Oh, hi, um, listen, I think my friend is hurt, um, I don't know, she might even be dead. Yeah, well, I don't know, I just looked into her front window. I didn't make it in front of the front door. Um, my name, um, Stephanie Lewis. Yeah, that's right. 22 Main Street. Yeah, I'm next door. Yeah. Listen, can you just tell them to hurry? That's JV31, Cari. Could you proceed, please, to 22 Main Street? Okay, 22 Main Street. We have a report of a possible 1035. A possible 1035 at this event. She's right there! She's right there! She's right there! No, 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 no No, no, no She's been here for quite a while Okay, I'll call her You need this? Yeah, yeah Just leave it there Yeah, just leave it right there Alright Well, I guess Okay, well Oh, I don't know She'll leave her there Yeah, we'll have to go now We'll have to leave her there Just sit over there Yeah, I gotta get on the phone Okay, just step over Step over Just have a seat Have a seat Okay? Just sit down We'll look after things You just Just Oh my God Los guantes Good to see you This is a victim's friend here She fell in the body Maybe you can have a few words Oh, watch the Watch the wall Good to see you Good to see you Thanks Good to see you Good to see you Thank you Thank you No sé... ¿Quién es el primer hombre en la sala? ¿Quién es el primer hombre? ¿Quién es el primer hombre? ¿Quién es el hombre? Él está aquí. El líquido de la corbata es corta, a mí no. Después de varias horas de deliberación, el defendiente en la escena de la calle de la calle de la calle fue acuillado. Una encuesta de policía será heldada para determinar si o no la investigación de la escena de crimen de la calle 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 fue acuillado correctamente. Juntos como este uno son escuchados demasiadas veces. El necesidad de proteger la evidencia física en la escena de la calle de la calle es cruciale en el proceso judicial para asegurarse que toda la evidencia de incriminada está localizada y procesada correctamente. ¿Vemos cómo se debe hacer? ¿Eh? 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 Se llega al lugar del hecho, en estado de alerta? ¿Por qué no sabemos si concluyó o no concluyó el directo? Se protegen los testigos. No sabemos si siguen adentro o no siguen adentro. ¿Qué ambulancia todavía no está? No está tanto en asegurar el lugar. No puedo sentirse falso. ¿Qué pasa dentro? Step 2. Ensure injured persons are treated and removed to medical facilities. Estomáticamente que me va a decir si está muerta la víctima o no. ¿Quién es el médico? No yo. El médico tiene que tomar todos los recaudos. Me va a irse gustando si me lo veo en una cofia. Igualmente, ¿no? Esto que es el salido. ¿Ven? No. She's been dead on. Nothing we can do for her. You better call the colon. Okay, fine. Determinamos que está muerta la víctima. ¿La trasladamos? Step 3. Request assistance to ensure that the quarantine is properly and thoroughly examined. This examination is usually carried out by a forensic application specialist, together with general investigators or detachment investigators. Si no, no. In many cases, the police service dog and master will also be required. Ahí empieza la protección del lugar derecho. Protección. No se olviden de eso. Porque cuando empezamos a sacar las fotos y cuando empezamos a correr la movilación, ahí estamos asegurando esta protección. ¿No? ¿Ambria? A través del perimetrado. Use police barrier tape. It is very effective for this purpose. Do not allow access to the secured area until the time scene team has been formed and authorizes entry. Llega en el gordito del hoyo. Llega en el gordito del hoyo. Record all persons entering the secure area. Y primero va a recibir la información de todos los que tuvieron antes que él para ver cómo va a ingresar y de qué se trata. No va a ingresar porque sigue. This is to protect individuals from potential health cases and prevent the examination of the crime scene. E ingresamos. Porque el objetivo nuestro es no dejar nuestras cosas ahí adentro. El teléfono. Se ven las últimas llamadas. No se hacen llamadas desde él. Se ven las últimas llamadas y se levantan todos los rastros que hay dentro del teléfono. Con luz rasante, especial, trato de fijar quiénes son las pisadas, cuáles son las pisadas que ingresaron al lugar. Que no las vamos a ver. La cinta que tenía la víctima en la boca, a través de otro tipo de reactivos especiales, trató de obtener los rastros papiloscópicos de quien nos colocó la cinta. Lugar de apoyo donde él se camina. El año que viene les propongo hacer un video acá. ¿Quieren? Hagamos los errores y después hagamos como corresponde hacerse y es la forma de aprender. Y que vayan siguiendo aprendiendo todos los que nos suceden a nosotros. Paso en la investigación. La llegada del cien crimen, lo que hablamos ayer. Protección, remoción, conducción, redacción de una descripción narrativa, la fotografía, el croquis, la preparación y la conducción. El lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible a una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza a quienes intervinieron. Ustedes están yendo al lugar del hecho. No sabemos qué pasó. No podemos llamar la escena del crimen. No sabemos qué sucedió. Van al lugar del hecho. Acuérdense de eso. El lugar del hecho se denomina escena del crimen cuando por su naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permiten sospechar la comisión de delitos. Cuando ya determinamos que cometió un delito, ahí ya lo llamamos escena del crimen. Debo decir una cosa. Policía de Provincia de Buenos Aires llama escena del crimen cuando hay un cuerpo. Homicidio. No. Nosotros establecimos escena del crimen donde se comete un crimen, todo delito tipificado dentro del código penal. Para eso nosotros es todo crimen. Por eso quizás a ustedes cuando hablen con gente de policía de Provincia de Buenos Aires digan, no es el crimen, homicidio. No. Para nosotros no. Es todo hecho delictivo tipificado en el código penal. Lugar del hecho se caracteriza por los eventos raros de los indicios que hablamos ayer, que pueden develar las circunstancias o características de lo que haya ocurrido. Esto puede estar integrado por uno o varios espacios físicos. Podemos secuestrar a una persona en un lugar, trasladarla y ejecutarla en el otro. O sea, son varios. Siempre se ha considerado potenciales en el crimen hasta que se determine lo contrario. En lugar del hecho. ¿Qué dijimos? Cuerpo que yo encuentro, por más que haya sido un accidente, una muerte natural, la investigo como un homicidio. Exactamente. Después bajamos, ¿eh? La criminalística de campo. Tiene una capa de información iniciaria, utilizando métodos y técnicas. ¿Para qué? Seleccionarla, identificarla, estudiarla científicamente. ¿En el lugar del hecho o en el laboratorio? Lo que puedo trasladar en el laboratorio. Lo que no puedo trasladar en el laboratorio. O sea, un rastro en una pared la tengo que procesar en el lugar del hecho. Un rastro en este vaso lo proceso en el laboratorio, no en el lugar del hecho. En lugares del hecho abierto voy a emplear tanto personal que me traten de ubicar todos los indicios, los potenciales indicios. Porque ellos lo único que van a hacer acá es, marcarme con una banderita lo que encontraron. Yo después atrás, o los peritos atrás, van a decir qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Pero ellos, por lo tanto, me indican, o sea, me señalan con una banderita todos los que van a encontrar en su camino, en su recorrido. ¿Qué diferencia hay entre la criminística y la criminología? No voy a hablar todo el tiempo yo. ¡Epa! No, no miren, no se copien. Vamos atrás. No se me copian. ¿Qué diferencia hay entre la criminalística y la criminología? El objeto de estudio. Ah. El objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto del estudio? ¿La criminalística y cuál es de la criminalística? ¿La criminalística estudia cómo, el, cuando, el, cuando? ¿Por lo que? ¿Y la criminología estudia el porqué? ¿Y la delitos, delincuentes? Estamos relacionados ahora a la criminalística, a la criminología, estamos un poco distanciados, como Riverbonga. ¿Por qué? Porque agua estudia el delincuente. No, no. La criminalística trata de establecer, de encontrar, de identificar a las personas con el derecho. Y la criminología estudia por qué. Por eso, pero no te olvides de una cosa, me estás diciendo dos cosas que separan mucho las cosas. ¿Qué me decías? No, no, no. No. La criminalística, averiguamos qué pasó y quién fue. La criminología estudia las cláusulas endógenas, exógenas, por qué esta persona cometió el delito, a través de qué, de la sociología, la psicología, la filosofía, un montón de ciencias más. ¿Entendés? Éramos Riverbonga, éramos Riverbonga, porque a nosotros nos llamaban criminólogos y a ellos nos llamaban criminalistas. Y nos enojábamos mucho, porque no se identificaba realmente qué era lo que era. Ahora, hoy en día, a la criminología la estamos incorporando con la psicología forense. ¿Por qué con la psicología forense? La psicología forense se estaba dedicando, hasta ahora, en establecer la imputabilidad o en imputabilidad a la persona. ¿Cierto? Psicólogo forense, te ponían a la persona, sí, tuvo el lequito, por qué, por eso la maté. Bueno, vamos a ver la imputabilidad o en la imputabilidad. Listo. Ahora incorporamos, dentro de la psicología forense, la autopsia psicológica. En casos que no se resuelven, o en casos fríos, o en casos NN. Y con la psicología forense, viniendo a la investigación criminal, nos están aportando, de acuerdo a la comisión de delictos, la secuencia fáctica, el perfil del que comitió el lecho delictivo. O sea, por eso yo me creía que está relacionado... Ahora, hace poco, no hace mucho, antes íbamos del enemigo, ahora somos hombres... Pero en la moderna psicología... Ahora como que somos un mix, como que somos un mix, pero recién ahora, ¿viste? Empezó, ¿eh? No es de la regulación. Sí, sí, sí. Los magistrados, las personas que están encargadas de establecer una condena o una sentencia, tienen cuenta de lo que es la psicología. Yo te diría... No, ellos sí saben perfectamente bien, pero te estoy hablando del proceso investigativo. Todavía no tenemos a nadie. Todavía no tenemos a nadie. O sea, te voy a... O sea, perdóname que te interrumpa, ¿eh? Te voy a explicar una cosita. En el caso de Toledo, que teníamos allá en Tierra del Fuego, teníamos tres sospechosos. El taxista, ¿viste que le expliqué ayer? Que lo habían acuchillado y lo desgollaron. No sé si lo expliqué a usted. Bueno, teníamos tres sospechosos. Pero en la cual es tres sospechosos que no me habían dejado ningún tipo de ADN en el taxi. Sí. Imagínate, buscar un ADN de una persona en un taxi que lo implique era muy, muy difícil. Porque si yo hubiese encontrado el ADN sospechoso, me hubiese dicho, sí, toma el taxi. ¿Y qué? ¿De qué lo culpaba? Sí, tomó el taxi. Nada. Pero, ¿dónde fuimos a buscar el ADN? Haciendo la secuencia fáctica del hecho, descubrimos que el suceso era que lo iba acuchillando y a medida que lo iba acuchillando, iba golpeando su mano contra el techo del conductor. Y ahí me dejaba su decamación epitelial. Cuando hicimos el ADN ahí, encontramos siete patrones de ADN, de los cuales tres eran de la mujer y el taxista. Los otros cuatro no pudimos encontrar nada de nadie. Y de los tres sospechosos que yo tenía, uno, o sea, el psicólogo que trabajaba conmigo me decía, mírenlo hoy, quien fue el autor, que brindó mucha confianza al taxista cuando lo subió en su momento. No ofrecía ningún tipo de desconfianza de que iba a cometer un hecho delictivo. O sea, es que tiene que ser una persona que vos lo ves y decís, es un angelito, lo voy a subir a esa hora. Y lo llevó. Pero esa persona que llevó, esa persona que llevó, era una persona que estaba, que estaba, ¿cómo se puede decir? Si tenía que matar, mataba. Pero en ese momento no tenía ganas de matar. No tenía ganas de matar. Porque siguieron como cinco kilómetros y recién, en el sexto kilómetro, pum, se desvía el auto y empieza la agresión. Pero claro, empezamos a investigar todo y dijimos, ¿qué pasó? A ver, vamos a investigar a la víctima. Cuando empezamos a investigar a la víctima, y sí, Toledo era un mal llevado. Era un jovato mal llevado, o sea, subías al taxi y te prendías un cigarrillo. ¡Apagar el cigarrillo! Claro, pero decime apagar el cigarrillo a mí es una cosa. Decime apagar el cigarrillo a una persona que está dispuesta a matar es otra. Quizás esa persona en ese momento no tenía ganas de matar a nadie, ni tenía ganas de asaltar a nadie. Pero la reacción, y empezamos a investigar todo ese hecho, así. Porque fue en tantos años, decían, ¿por qué se produjo justo en este momento la agresión? La agresión. Bueno, cuando me lo desvisten, o sea, no es que me lo desvisten a mí, sino que digo, a ver, mostrame los tres sospechosos. Me llamó la atención uno. Sinceramente, te lo llevabas a tu casa, lo ponías en una mesita de luz, te prendía la luz y te le decías, oh, que lo cumpla. Y después, hermosísimo, pobrecito, pobrecito. ¿Qué iba a hacer este? Le voy a ponerme a mi hija para que le enseñe matemáticas. Y lo de vestido, cuando lo desviste, tenía los cinco puntos, San la Muerte, tatuados, ¿eh? Tenía las calaveras, tenía la estrella diabólica, tenía, y atrás tenía 666. Todo tenía. Pero vos lo veías, perdame, vos lo veías vestidito y era un angelito de Dios. ¿Eh? No, 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 era, 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 sinceramente, ponías en una guardería con él, ¿eh? Era una cosa así. Pero vos lo veías y no te decía nada. O sea, vestido no te decía nada. Pero lo que transmitía después era otra cosa. O sea, no le pudimos invocar nunca. O sea, está con cadena perpetua por haber cometido otro homicidio. De similares, o sea, similares características, pero el otro lo cometió, no él. Y los dos están en cadena perpetua. Pero no le puedo invocar el ADN. Y para mí fue él. Porque era de mucha confianza la persona que subió Toledo a él. Pero hasta tanto. No encuentro las evidencias. Yo no le puedo decir que fue él. Pero tengo que buscar esa evidencia. O sea, el juez que me decía, Eloy, tengo un montón de ADN. Claro, y le preguntarse, ¿qué vas a tener? Vamos a un banco de datos genéticos, ¿vas a tener más ADN? Y le digo, le preguntarse que vamos a tener un montón de ADN. Pero hay que involucrar ese ADN. O sea, ¿vos entras a un taxi y golpeas el techo del conductor? No. Esas son las evidencias que yo les transmití ayer que les decía, autor, víctima y victimario. Y lugar del hecho. Esas son las evidencias que tienen que buscar. Que le diga a la persona, señor, ¿usted estuvo en el taxi? Sí, claro, sí me lo tomé. ¿Y qué se iba golpeando el techo del conductor? Claro, porque le estaba acuchillando. Acuérdense de eso, ¿eh? Criminalística. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con qué? Criminológico. ¿Por qué? Yo a veces soy muy corel con los criminólogos. Porque digo que a veces son esos filósofos de... Ay, ¿qué pasó? Las causas endógenas, exógenas, que los llevó a esta pobre persona, como estéril hecho. Y tío, nosotros somos más... Pasó o no pasó tal cosa, ¿y quién fue? Chau, y que lo condenen. Los criminólogos para mí son un poco más delirantes. Pero bueno, esa es la tendencia. River Boca, ¿no? La verdad es que sean mentirantes, sino que... ¿El poder al victimario deber de poder ir? ¿Desde cuál? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Sabés para qué? Porque los criminólogos actúan en los servicios penitenciarios para clasificación de los internos que ingresan en la seguridad penitenciaria. Para el poder tratar de lograr la reinserción. ¿Qué es lo que estudian todos, no tan solo la población? ¿Qué es todo? Toda la población. ¿Por qué se cometen de ellos? ¿Por qué se cometen? ¿Cuál es una forma de... No, 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 perdóname, perdóname y te lo voy a discutir a muerte. El por qué es nuestro. ¿Cómo? El por qué, o sea, ¿cómo se comete el delito? Y quién comete el delito es nuestro, criminalística. Sí. El criminólogo. ¿Quién es la persona que comete el delito? Es otra cosa. La causa es endógena y exógena, ¿por qué cometen el delito? Pero en cierta población, en cierta población, porque una cosa, ¿quién comete un delito acá en Catamarca? Y otro, ¿quién comete un delito en Chango de los Aires? O en Juy, o en... O sea, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que la acción criminológica, hoy fundamental, sería clasificar a los internos en las cárceles para poder determinar una cierta reinserción, re-re-re, re-re-re, del delincuente para que no cometa otro delito. ¿O projevesar hechos anteriores que no han sido determinados? Te acuerdo a todo, a todo el análisis de cada una de las personas que cometieron el hecho delito. No lo puede hacer, guarda, la criminología no actúa sobre un montón de gente, sino que actúa sobre cada una de las personas, ¿eh? Porque tiene que clasificar a la persona que comete el delito para saber en qué parte del servicio penitenciario tiene que ingresar para poder reinsertarla. ¿Licenciado? Sí. Cuando estemos en escuelas criminológicas, en el grupo de la cara, el análisis que hacía en esa época era de características externas, las orejas, las cabezas y demás. El hombro seando. No hace mucho salió una genetista diciendo que había personas genéticamente interimpuestas para el delito, pero fue, digamos, dejó de un lado, por el momento, porque era una manera, dice, de... Decriminalidad. Claro. Estigmatizar, decriminalidad. Estigmatizar a priori cuando el derecho penal actúa con el delito talentado consumado. Digamos que también fue realizado en la escuela criminológica, en cuestiones externas, en externas. Sí, sí, sí. Sí. Te vuelvo a repetir. La escuela criminológica, lo que trata de apuntar es porque él se comete un hecho delictivo. Es histórico. El delito se cometió siempre, en toda la vida. Llámale esto, llámale de una manera, llámale de otra manera, pero el delito siempre va a existir y siempre va a coexistir con nosotros. La criminalística, lo que tratamos de hacer es siempre tratar de saber quién fue el que cometió el delito. ¿Entendés? O sea, son cosas distintas. Estamos usando la criminología en estos momentos a los psicólogos, a los psicólogos, para poder determinar cierto perfilamiento, perfilamiento del delincuente de acuerdo a las características del hecho. Pero se apunta mucho a los seriales, violadores seriales, homicidios seriales, etc. ¿Entendés? Tratamos de determinar cuáles son las características para ir a buscarlo. Cuáles son las firmas que ellos dejan. ¿Eh? Porque ellos van a dejar firmas siempre. Pero los seriales, estamos hablando de los seriales, ¿eh? Igualmente, todo lo que sube para disminuir el delito, bienvenidose. O sea, ¿para qué meternos en peleas híbridas si no vamos a llegar a ninguna solución? Si lo que queremos llegar nosotros es a una solución. Esclarecer el hecho delictivo y quién fue el delito. ¿Quién fue el delincuente? Usted dijo al comienzo de ayer que era interdisciplinario, o sea, no era... Sí, sí. Por eso mismo... Pero por eso mismo te digo, yo cuando voy a investigar un hecho delictivo, trato de llevar más en los hechos fríos esos hechos que después de dos años, tres años, tenemos que investigarlos, llevar a psicólogos para que me determinen un poquitito cuál es el perfil del delincuente. Que me oriente un poquitito. Que me oriente. A veces me desorienta. Disculpen, yo creo que también tiene que ver mucho en el estudio de los crímenes no resueltos. Porque, por ejemplo, acá hubo varios crímenes que fueron a tiempo determinado con un estilo... Bueno, no se puede hablar porque son situaciones que no fueron resueltas. Que tienen patrones y firmas determinadas. Que lo tendría que haber sí o sí estudiado como un punto de vista criminológico, porque tiene que servir para la posteridad y para esperar si va a haber un futuro dentro de dos años... A veces, perdóname, para determinar una firma tienen que haber varios, ¿eh? No, no, no. Tienen que ser seriales para que terminemos la firma. No, por supuesto, no hay un estudio en Argentina del... O sea, yo por lo menos hasta ahora no leí bien de nada de homicidios seriales en Argentina. Estamos haciéndolo. Bueno, pues lo estamos haciendo. Sí, 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 sí. Por supuesto, no se estudió, no se publicó hasta ahora algunas causas o evaluaciones a nivel general de todo nuestro país. Sí se observa así a nivel exterior, internacional y todo lo demás, pero en Argentina tampoco se buscó las determinadas zonas o las características o si eran diferencias sociales. Por ejemplo, acá hubo homicidios, ¿cierto?, de homosexuales con una determinada característica y aproximadamente cada dos años. Este, en los cuales, bueno, fueron distintas situaciones en algunos a partir de aproximadamente 14 años atrás. Entonces, este, tal vez no se hizo un estudio de eso, pero eso tendría que servir para buscar los patrones en común en la zona, en los lugares y predisponer o ver qué observancia o qué detalles se perdió en la investigación anterior. Tiene que servir para el estudio y análisis posteriores para desarrollar generalmente un estudio clave en lo que puede ser un cereal en la Argentina, o en las zonas, o en los que hablemos noroeste, por ejemplo. Entonces, yo creo que el criminólogo tiene que intervenir mucho en ese sector, que es el perfil y buscar a futuro, históricamente, que es lo que se puede desarrollar mejor. Sí, pero guarda una cosa, que para determinar el perfil hay que estar capacitado para eso, ¿eh? No cualquier criminólogo, no cualquier criminólogo, o sea, hay que recibir una capacitación. Y hay sistemas, el B-Class de Estados Unidos, Alemania y Canadá, que determina las características de la serialidad del perfilamiento del autor, ¿no es cierto? Estamos tratando de determinar nosotros, en este momento estamos haciendo una casuística con el licenciado Di Santo, de los crímenes cometidos en la Argentina, en la Argentina para determinar la serialidad. La serialidad en la Argentina existió y existe, y existe. Lo que pasa es que no fue registrada en su debido momento. Nosotros tuvimos hasta caníbales, tuvimos unos gauchos caníbales en la zona de Río Negro, que se comían los famosos turcos, los veines y vernetas. Veines y vernetas, ¿ves de llegar los turquitos acá? Veines y veinetas y se iban para el sur y se los comían los gauchos. Se los comían, en serio, pero se los comían. Y hubo un comisario que los atrapó a todos, una vez que hubo una denuncia de la familia, que por qué no aparecían los turcos, esos que no volvían a su casa, hubo una investigación y hubo un comisario que los agarró a todos. Después quedaron libres por X razón. Pero ese seguimiento y esa historia que nosotros tenemos, es inexistente porque apareció en caras y caretas un artículo así chiquitito del suceso. Hubo otro gaucho, en La Pampa, que mataba a las mujeres y se comía la vagina de las mujeres. Y era la característica, y fue muchas mujeres que mató. Pero el articulito es así chiquitito. Bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar. Lo que no tenemos son registros, registros de publicación. Por eso, todo este tema de cosas que ustedes me están comentando, es lindo y un hermoso desafío que ustedes encadenen para investigar qué es lo que pasó. Pero para recabar todos los datos. Y ahí sí, ¿no? Argentina sí tuvo serialidad, por supuesto que tuvo serialidad. Un montón, un montón de homicidas seriales. Empezando por, ¿cómo se llama? Santos Beño, ¿no? El Petitio Solicudo. Claro, pero tuvimos muchísimos seriales. Muchísimos seriales. Pero bueno, estamos en un proceso que sí, pero no es, guarda, vuelvo a repetir, no es exclusividad de la criminología averiguar eso. No. Es una especialidad dentro de la criminología que son los psicólogos para determinar la psicopatía, psicología de la persona. Bueno, seguimos. Pero el tema es fantástico para seguirlo y continuarlo, porque lo estamos investigando. Lo que se constituía en evidencia, la característica, la forma de producción de la evidencia, la procedencia y la morfología. Característica de indicio, la situación en lugar, el formato, el color, la marca, talla y numeración, las medidas, las adherencias, la pérdida de material constitutivo, si era degradable o no degradable. Las huellas indiciarias son lo que produce antes, durante y posterior del hecho. Las manchas, es una maculación de cualquier sustancia orgánica o inorgánica, aposentada en una superficie determinada. Ahora bien, ayer estuvimos viendo el tema de qué, de la observación. Ahora lo traducimos en lo que se conoce comúnmente como inspección ocular. Y la inspección ocular es el proceso metódico, sistemático y lógico, que consiste en la observación integral del lugar de hecho de la escena del crimen. Una vez comenzada la inspección ocular, del lugar de hecho de la escena del crimen, no debe interrumpirse, salvo que den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. Empezamos, no terminamos. No. Empezamos y terminamos. El caso Pomar, ¿se acuerdan del caso Pomar? De esa familia. ¿De esa familia? Sí. Empezaba el rastrillaje. Aparecía alguien que decía, no, los Pomar están en una quinta, en Pilar, tomando mate. Se suspendían. Todos los policías buscando a los Pomar, tomando mate en Pilar. No, no se encontró nada. Volvamos nuevamente. No se sabía de dónde se volvía. Si se había terminado acá, quizás se empezaba acá. Empezaban de nuevo. No, los Pomar están en Uruguay. Pescando. Vamos a suspenderlos. Vamos a buscar a los Pomar a Uruguay pescando. Se suspendían. Buscaron a los Pomar pescando. Claro, se comprobaba. Los Pomar no estaban pescando. Se terminaba acá. Se empezaba acá. En ese corte de terminar y empezar, no recorrieron un montón de kilómetros. Y era donde estaban los Pomar. Aparte de los Pomar, estaban dado vuelta con el auto. Y si estaban dado vuelta con el auto, el auto rojo dado vuelta, si yo lo buscaba en un helicóptero, ¿qué iba a haber? Tierra. ¿Qué iba abajo de un auto? Tierra. Y si yo buscaba de arriba, ¿qué iba a haber? Tierra. O sea que no hubo una planificación para realmente buscarlo como correspondía. Más cerca, más bajo, con otros métodos de filmación o lo que sea, para poder determinar dónde estaban. Encerrados en un bosque. Por supuesto, claro, no lo iba a encontrar nunca. Hasta que se encontraron. Hubo un perito muy famoso en nuestra jerga, un Chanta, que dijo a los Pomar lo habían tirado afuera de la ruta un móvil policial. Porque cuando dieron vuelta el auto, cuando sacaron la foto del auto, el duro de los Pomar, se veía reflejado algo blanco y azul. Un móvil policial. Los tocó y los tiró. No, no fue así. Tuvimos que hacer una pericia para determinar que era el reflejo de la fotografía si estaba rodeado de todos los móviles policiales. ¿Qué se iba a reflejar cuando se acabó la fotografía? El móvil policial. Pero ese perito se aprovechó para convencerlos a las familias de Pomar que el móvil policial los había arrojados al lado, a la ruta. Lo quería extorsionar, lo quería robar o algo por el estilo. Tuvimos que hacer toda la pericia para poder demostrar que el móvil policial era el reflejo de la fotografía que estaban sacando todos los medios. O sea, continuamente estamos peleando nosotros, por eso yo les digo a ustedes, el perimetrador. Si el perimetrador no lo hacemos como corresponde, damos pie a un montón de chantas que se quieren aprovechar de nosotros y quieren acusar a la policía, quieren acusar a todo el mundo, para... Sí. Yo lo sorprendí al caso de ese pomar. Y yo le voy a hacer una pregunta. En ese caso, evidentemente, no se plantearon ni hipótesis después del accidente. No. Se plantearon directamente que había desaparecido, adrede, o porque había dinero, porque se había vuelto loco y había matado a la familia. Sí, miles. Hasta los marcianos, creo, cuando vieron por eso. Por eso. Entonces, la tonta mía es, si conviene comenzar la investigación de un hecho bajo una sola hipótesis, y yo voy a ir decantando, o si desde un inicio podemos ir por la gente, y la verdad, alguna hipótesis alternativa, que también puede ser posible, como la gente, para que la gente... Si se hubiese planteado un inicio, en el que puede ser un accidente, en el recorrido debe tener 10 o 12 circunstancias peligrosas, entre las 4 que se está dureza. ¿Te acordás lo que te mostré ayer en el muerto? Sí. Ayer mostré una foto de un muerto, ¿no es cierto? Y dije, muerte natural, muerte accidental, muerte de suicidio o homicidio. Son las hipótesis. Vos tenés que plantearte, ante el hecho, todas las hipótesis. Todas. En base a todas las hipótesis que tenés, tenés que empezar a investigar, de acuerdo a las evidencias que te van cayendo. Si vos lo ves a pomar pasando el peaje y todo eso, no lo agarró lo marciano. Listo. Descartemos lo marciano. Empecemos a buscar de ahí qué pasó. Si ahí estaba vivo, ¿qué pasó después? ¿Sabés cuál fue el problema? ¿Sabés cuál fue el problema? Es fundamental, que después lo echaron, gracias a Dios y a la Virgen Santa, que el secretario de Seguridad está presionado por la prensa. ¿Me entendés? Y él, como estaba presionado por la prensa, presionaba a la policía. Fue la peor presión que recibió el personal policía en ese momento. Y me lo contaban, mis amigos me decían, ellos nos están presionando mal, muy mal. Y digo, pero no, bueno, otras cosas les decía, por favor no le hagan caso, pero de otra manera al secretario de Seguridad y hagan su trabajo como tienen que ser. Pero los presionaban tanto, era tanto. Ayer dijimos, la presión política, la presión mediática, si yo le hago caso a todas esas cosas, o sea, yo destruyo todo. Y eso fue un caso. Perdóname. Totalmente de acuerdo con vos. No, 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 no te imagino. No, no, no. No, no, no. Pero parece algo negligente. Y aparte porque quedaron todos mal, ¿no es cierto? Porque quedaron todos cuestionados. Dentro de un par de años, cuando se retire, voy a traer al comisario que estoy investigando el caso Pumar para que les dé una clase de qué es lo que pasó ahora. Pero una vez comenzada la inspección ocular, no debe interrumpirse. No se respetó eso. Acuérdense de eso. Empieza y termina. Vuelven a comenzar el caso de Paulina Levos en Tucumán. ¿Qué pasó? Cuando la encuentras a Paulina al lado de la ruta, totalmente podrida, digo, no, se hace de noche. Vamos a dejar una consigna policial y volvemos al otro día. Listo, sigue, está. Se llovió la vida. Se la comieron todos los perros que había al alrededor. Porque se la seguían comiendo, porque ya estaba en el estado de puto de refugio. Llovió. Tierra, barro, que esto. Al otro día fue tarde encontrar cosas. Yo tenía que haber colocado reflectores y trabajar con la lluvia, con lo que sea. Pero no podía dejar. Nada, esperámoslo el otro día. Caso no resuelto. Pregunta. No, bueno. Ahí usted hablaba de ese componente político y de la prensa. Tucumán, político, además de Evo. Sí. Yo lo digo. Tucumán, porque lo mencionó todo el mundo. Pero si usted ve que en Buenos Aires hay una presión que por ahí uno no se entera tanto en las cosas como fuerzas en Catamarca. Imagínense, en Catamarca la presión de los diarios que dicen que es trabajar, que quieren todo ya. O sea, yo soy el operador judicial más bajo, pero uno por ahí entiende a los fiscales, a la fiscal general y a todo el ministerio público, lo difícil que es trabajar. Porque como este político, que hay intencionalidad política en los comentarios, y esto es de la prensa. O sea, que no es una variable menor. Y eso es lo difícil también. No, totalmente de acuerdo con vos. Y acá en Catamarca más sobre todo porque los tres diarios están en diferencia de dos padres y todas están encima de dos. Pero totalmente de acuerdo con vos. Pero si estás a cargo de la investigación, guiado, no te olvides de una cosa. Sé siempre dirigido por el fiscal, director de la investigación. No le hagas caso a todo. Te hackea. Siempre le van a hablar. Lo hablamos ayer. Ellos tienen que informar. Y si yo no les doy la información, si yo no les doy la información, ellos van a inventar. Te van a inventar 50 millones de hipótesis. Pero seguí con el profesionalismo de trabajar, tranquilizando. No hagas caso a nada. Porque vos vas a crecer el hecho. Si hacés caso, listo, te fuiste. Te fuiste del caso. Te fuiste a la investigación. Porque te fuiste a otro lado. Te desviaron. ¿Entendés? Te desviaron. No hagas caso a la presión. Es muy fuerte la presión, ¿eh? Es muy fuerte la presión. Hay que abancársela. Quizás más ustedes que nosotros. Nosotros en Buenos Aires no le hacemos casar a nadie. Provincia de Buenos Aires, perdóname, con el caso Candela sí hubo mucha presión. Con el caso Candela hubo mucha presión. Se trabajó muy bien con el caso Candela. Pero lo arruinó el poder político cuando arribó con el helicóptero. ¿Cómo se llama? Identificando a la víctima en el lugar del hecho. Pero fue... ¿El secretario? ¿Y quién más? Sí, pero fue una orden. Fue una orden. Por eso mismo te digo. Pero vos sabés perfectamente bien si se trabajó bien o se trabajó mal. ¿Eh? Después te voy a mostrar fotos de eso si querés. Licenciado. Sí. Sí, este... Digamos, en hecho hay hechos por ahí que usted decía que ocurren de noche. Por ejemplo, las situaciones de tránsito son muy comunes en otras. ¿Tú? Sí, sí, sí. ¿Por ahí situaciones donde es conveniente sin dejar a fuera lo que dice usted? ¿Hay por ahí situaciones climáticas que pueden de alguna forma alterar o la escena del hecho o la escena del clima? Pero hay situaciones donde digamos, también las situaciones climáticas son las que a uno le dicen que se puede esperar ¿no? Y otro no. Siempre y cuando lo hiciste lo que usted dice ¿no? Que existen otros factores que pueden alterar la escena o contaminar la escena. Entonces, nosotros siempre cuando por ahí nos consultan un fiscal yo creo que hay lugares o hay hechos donde uno tiene que esperar la luz natural sobre todo si uno cuenta con la luz artificial de la mejor. Pero eso es lo que necesitamos la luz natural de la mejor. Exactamente. Porque no podemos acuérdense el tiempo que pasa la verdad que se escapa. ¿Seguimos con esa hipótesis o no seguimos más con esa hipótesis del tiempo que pasa la verdad que huye? Sí, sí. En el caso y por eso tenemos que buscar los reflectores tenemos que buscar todo no podemos dejar pasar el tiempo el tiempo que pasa deteriora la evidencia y se nos va la verdad. Está bien. Lo que yo te creeré es que lo que yo te lo sé solamente usted lo sabe es que las luces artificiales se leen y no perdiste al perito tener una certeza ¿no? de los indicios de acuerdo de eso de acuerdo de la accidente muchas veces hemos tenido de hecho por un acto oficial de los reflectores no hemos podido ver lo que nosotros vivimos al temprano el accidente de tránsito es otra cosa totalmente distinto que un homicidio porque lo que pasa es que perdón disculpe el tema Paulina Levo no sabíamos si era lugar derecho lugar de hallazgo y si llovió y embarró todo y los perros se la comieron o sea no me sirvió de nada haber esperado el otro día me estaban siguiendo o sea si yo tengo la obligación de cortar la contaminación y la destrucción del cadáver por lo menos ponía reflectores y sacaba fotografía por todos lados para trabajar con la fotografía pero el otro día ¿de qué me sirvió? si tuvo que el Gendarmería tuvo que hacer una doble autopsia y encima tuvo que hacer una doble reconstrucción en lugar del hecho y encontraron 50 millones de pelos pelitos pelón y después de tanto tiempo yo qué sé si es verdad si me sirve o no me sirve por eso mismo no tenemos que entrenar no tenemos que entrenar para saber cuáles son las escenas del crimen sensible y la no la que podemos trabajar el otro día o no bueno la sensible tenemos que saber tener esto es como un incendio como los bomberos ¿cómo actuamos ahora o cómo no actuamos ahora? eso es lo que tenemos que planificar y entrenarnos nosotros si yo sé que va a nevar o va a llover y tengo un cadáver ahí y tengo que solucionar la cosa bueno hagamos algo hagamos un protocolo para sacar rápido el cadáver de ahí y no seguir perdiendo cosas es lo que nos está faltando es lo que nos está faltando ese criterio que nos diga nosotros hace esto ahora no quédate tranquilo está abajo de un techo llueve truene cae un tornado lo que sea vamos a seguir trabajando de la misma manera pero ese criterio es lo que nos está faltando o sea el fiscal lamentablemente en ese momento agarré y aplica el criterio que le parece noche no veo nada no tengo reflectores no tengo nada y vamos al otro día pero si le doy ciertas pautas de decirle no vamos a buscar un reflector vamos a sacar fotografía tal cual como lo encontramos ahora antes que llueva vamos a sacar la fotografía que dije ayer de los generales particulares o particular de Charles sacamos fotografía todo lo que se quiera después no me importa porque yo tengo la fotografía y puedo seguir trabajando pero tengo que hacerlo bajo ciertas pautas ¿no? porque si no después no puedo hacer nada de nada lamentablemente no puedo hacer nada de nada yo tengo todos los videos de Pablo Inález y vos sinceramente una cosa fue cuando se la encontró y otra cosa después cuando se la levantó todos los perros comiéndose nada todo sí hablame fuerte por favor que no escucho nada que está con el labio de aprendido ¿eh? ¿se hizo la cantidad de escena de esquina a los perros y eso no decía ¿a qué distancia? ¿a qué distancia viene? vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a tratar de fijar las pautas de a qué distancia estoy claro claro porque si usted me dice ¿qué hora tiene que llegar? pero claro me lo encajó en Fiamalá y el perito de dar una bicicleta por supuesto que va a tardar un poquitito no hace falta el gabinete no le hace falta el gabinete lo que le hace falta es entrenar a la gente que está cerca ¿para qué? para preservar preservar el lugar claro preservar el lugar y quizás hasta tanto perdón perdón si yo tengo en Provincia de Buenos Aires lo que se hizo fue lo siguiente hay distancia en Provincia de Buenos Aires estamos hablando de 18 departamentos 12 millones de habitantes a veces en las circunstancias o sea el gabinete generalístico de Jurín tenía que hacer 600 kilómetros para llegar al lugar derecho listo vamos a hacer una cosa 600 kilómetros la haces en 7 horas no puede ser no puede ser